Cien días de oración Día 63 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8 Hoy jueves 28 de mayo del 2020 Oremos para que Dios nos provea de un corazón puro, libre de pecado, libre y limpio de toda impureza. Oremos por el personal de servicios funerarios en todo el mundo, ya que están en contacto directo con muchos de los fallecidos por COVID-19. Oremos por la iglesia en la isla de Fiji, donde están considerando cambios estructurales y tienen planes importantes. Oremos por el Ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Harvest en Alabama, Estados Unidos. Están ubicados en un área de bajos ingresos y alta criminalidad. Que Dios guíe sus proyectos de ayuda a la comunidad y les proteja. Música 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 ¡Gracias!